Estas melodías, para ella en especial, así que con mucho gusto, va, esto me dice Ahorita complaceamos con la, suerte de la mía, vamos a complacer con esta, con esta lista de canciones que tenemos Vamos con por super Cuanto me gusta este rancho va Cuanto me gusta este rancho Por eso he seguido el vento Que se rodeó Mañana vuelvo a venir A ver, a un amor que tengo Mañana vuelvo a venir